Tres cosas que quizás no sabías de Pancho Villa. Número 1. Era todo un querendón, se dice que Pancho Villa se casó más de 27 veces y tuvo 26 hijos. De igual manera se hizo cargo de todos, inclusive mandándolos estudiar a los Estados Unidos. Número 2. Se cuidaba el hígado. Pancho Villa no le gustaba el alcohol ya que lo consideraba el principal causante de problemas. Tanto así que cuando fue gobernador provisional de Chihuahua prohibió su consumo y amenazaba de muerte al que se emborrachase de su batallón. Se dice que su bebida preferida era la malteada de fresa la cual tomaba en El Paso, Texas. Número 3. Era un poco salvaje. Pancho Villa fue el líder de la única invasión que Estados Unidos ha sufrido por un país latinoamericano. Atacó al pueblo estadounidense de Columbus para encontrar a un proveedor de armas estadounidense que le había estafado.